Me voy a meter, eh No, no, oficina Vale, contigo, Ravien, eres tú el que maneja Eres tú el IGL, ¿vale? Vale, ya ¿Por qué? Una piedra al kite, close ¿Quién eres? Nomad Vale, venga, vamos por allí, en camino Ravien, eres el que habla Tenemos una rotación ahí en CDB que da pasillo Y no hay nadie en el principio, adentro Vale, damos un vídeo y voy contigo ¡En camino, chaval! ¡En camino! Si me tiro, me coge, sí, ¿no? Estoy drenando, pero no Nada, está en la rotación nomás Habría que verla Me arrede con su ojito, aquí se rompe Tienes visión de rotaciones Así, aquí siempre una persona se queda ¡Hostia! Ah, ok, sí, sí, eso Eso también lo hacía Creo que viene de afuera uno Sí ¿Me ha pegado test de archivos esto o fuente? Fuente, ok No, tenemos una persona encuadrada Está al fondo, ¿vale? Ok ¿Cómo no murió? Tiene que venir el cabrón, ¿eh, tú? ¿Estás dando demasiado allá? Por favor, morite Ah, ahí va, murió ¡Ay, me caí! Murió el de fondo Vale, vale Está en B, está en B Vale, ok Mata, tranquilo ¡En camino! Buena Se vino, ¿eh? Nada, se notó lo mal Pero lo siento, gente, lo siento Tengo, tengo Dice Que no sabía que Praderés Esmeralda Era el Red Work de Barlet Efectivamente O sea, es así Pero lo que en su momento iba a ser Un Red Work de un mapa Se cambió tanto que dijeron Esto ya no es un Red Work como tal O sea, me refiero Ya no es un... No hay nada que parezca O que tenga sentido con respecto Como era antes Y le hicieron un mapa nuevo Vale, vamos a ir Me han quitado a Sevitas Sevitas Quítate eso Gracias Sevitas Quítate eso Pero sí, era así, gente Era así Al final, para los que no sepan El mapa de Barlet lo quitaron Porque querían, digamos Despejar, ¿vale? O digamos, quitarse Alejarse Del tema de tiroteos En escuelas Institutos Y ese tipo de cosas Y es una pena Porque me hubiera gustado Que hubieran hecho No me engañan, no sé Un mapa en un hospital, tío Pero obviamente, pues Visto lo visto El dudo que vaya a hacer Todo son como cosas muy Políticamente correctas Vamos a decirlo así Un avión Eso de que esté en un avión O sea, como hay un atentado A pasar algo así En un avión Como tal, de este estilo No sé qué El mapa de avión de gaso Lo quita 100% Así que por favor, terroristas Sé que me estáis escuchando No, mira, recuerdo una vez Que creo que fue en México, tío Me pusieron plan Que si no, como que me veían Los narcos, tío Bueno, sí, claro Porque decían que los narcos Utilizaban los videojuegos Para aprender O para Sí, para aprender y tal Y para hacer las cosas Y justo salió un video mío, tío Y digo Digo, sí, soy Lo que pasa es que no sé Onde está ese video Bueno, pues me ha encantado, la verdad Es verdad, Raiden Que eres tú, el jefe ¿Vamos a atacar al mismo sitio? Pues para allá que voy Uy, pete, espera No hay nadie, piedra Puedes cortarlo No, mal Hostia, cuidado Cuidado, reactivo man ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo? No No hay nada, vale Tampoco he visto nada Aquí a la derecha Tengo, tío, al aire Dale Cuidado el pasillo este Estoy, estoy Vale, te cubro atrás No, cerrará Ahí está No hay nada Está la rotación igual que antes No, no hay nadie No tenemos nadie acá ¿A qué es? Voy a entrar, eh Vale, CCTV, vale Eso, sí No, sumerísemos Vale ¿Entramos? Sí, voy Creo que he dejado al docking Estoy escuchando a la persona Por aquí Creo que vamos a meterle presión a Vamos a B, ¿vale? B, a B, a B Dale Vale, vamos para allá ¿Cómo tienes eso? En oficinas en Tachanka Oficinas en Tachanka, vale Me rompo aquí Vamos a meterle ya, eh Dale ¿Pega uno conmigo? Fake Oh, qué fake ¿Cómo he fallado eso, tío? ¿Y otro de atrás? Marta ¿Cómo he dicho? Marta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien, mi chaval Bien, bien Muy bien Muy bien No sé por qué he fallado esa mierda, tío Soy Semerio Lelo Muy bien, Raven Vaya dupla hacemos, eh Mita Mita Pura El terrorista de mitad de la tentación No, Twitch, no me metas un anuncio Que necesito ver como el Caramel lo pone en Sedax No, pero es cierto O sea Pues si no, de ejemplo Al igual que cuando ocurre algo Una desgracia y tal Culpan a los videojuegos Pues es igual Fue como No, los narcos Usan los videojuegos Para preparar sus golpes Y no sé qué Y justo salía, claro Call of Duty En ese momento me imagino que sería Warzone También salió un video mío Digo, hostia Digo, qué barbaridad, tío Y luego me acuerdo de uno Que era como un anuncio ¿Vale? O sea, ponía un anuncio Era una mujer anunciando algo Así como en un supermercado En un estado así de televisiones Y justamente detrás Estaba poniendo un video mío, tío Sí, también Creo que no sé Si en México O sea Por alguna zona para allí, tío Tío, qué barbaridad, tío Tantos videos Sí, sí, sí Algunos se coló No, pero fíjate Imagínate que en Walmart En Mediamark En algún supermercado Establecimiento así Donde se ponen muchas telas Y se venden telitas Que te pagan un video tuyo La persona de ahí Tiene que ser fan mía O sea, la persona que lo puso En ese momento Digo, joder, qué guapo, tío No sé qué hice con eso, tío Último Gordon Puede que hasta incluso Hiciera un video sobre ello O no lo sé Vino que, parce Hoy vení a hablar de una noticia Bien relajadita Y me diréis Narcomelo Porque si eres narco Vas con un gorro De Vietnam Pues una pregunta, amigos ¿Qué hubo? Les cuento el milagro Pero no el santo Uy Pero ¿Quién pidió pollo? Uy, tiene que hacer spunkil, eh Creo que a eso le llaman piedra A esta gente Bueno, yo le digo escalera Espérate que de ahí Se puede hacer Los dos en piedra Haciendo spunkil Vale Sí, ves Creo que me han roto hace cuatro Sí Más malo Es que recuerdo esta distancia Y le voy a disparar de nuevo, eh Joder, es que tengo que tener la mano Pero bien pesta Me cago un día Esto tengo yo No, al principio No aparece nadie Hay una escalera Estoy contigo Ok Vale Vale, escaleras no aparecen a nadie Ahí salí por el 7 Vale ¿De dónde están abajo? ¡Eh! Arriba, arriba Están fuentes Hay dos Puta madre Había dos Qué pena Haberle fallado al de arriba Porque Estaba en la quimita Y qué pena verme con el lesson Que no podía correr Bueno, hemos hecho lo necesario Para que el equipo Chew up ¿O qué? Chew on second floor Ay Ay, qué cagada Son uno dentro, ¿vale? Qué pena Uy Nada, bueno Sí, ahora sí Son tres para uno No hay un tirapero No pasa nada, gente Soy una defensa ¿Sabes qué pasa, gente? Que el recoil Lo controlo hasta ciertos puntos Luego ya No me da la mano Y no me da la mano Por lo que comenté Del esto Que se me queda pegado El brazo aquí Y ya no tira Lo estoy mirando ayer Para comprarme Lo que pasa es que Joder, metas un mes, tío Y de aquí un mes Pues no quiero Yo quiero ya Claro, yo lo quiero ya Pues son 15 pavos Y si lo quiero dentro un mes Pues son 3 euros Que lo he visto por Aliexpress El típico brazalete este Así Para que me vaya bien el brazo Pues lo he dicho O sea, controlo A cierto punto Luego ya La mano no baja Porque se queda pegada Y ahí ya es como Vais a ver Que tengo que hacer así Con el brazo Acelta Venga, ¿con qué vamos? Un guarden, va Un guarden escopeta Sí ¿Por qué no? Venga Se vino Uy Venga Venga Esta se gana, ¿vale, Raide? ¿Lo dudas? Jamás Jamás lo dudé Vale Vale No, no No, no No, no No cierre No cierre Vaya Eh, hola No veo lo que pasa Ven aquí, chaval Ven aquí Sí, que te lo he dicho Pasa que lo he dicho Solamente una vez Y en fin Vale, esa me imagino La mira va a hacer A eso Debe decir la mira Eh, pues si no Pon la Yo que sé Es que claro No se que queda Exactamente la mira Con esa Sería bueno Que la ponga acá Pero Sí, no sé La podría poner La verdad La podría poner La costumbre Si, no, no No hay problema No hay problema Al final bueno Si quiere poner esa mira Bueno Voy a cerrar aquí En 90 Por lo menos La ponen acá Sí Mira, aquí se pone esto Para que no le tiren A la persona que esté aquí Uy, me iba a quedar Donde está la mira Me cago un día Me quiero quitar aquí Buenas evitas Creo que por main Lo tenés ahí Se evitas justo en el pin Eh, no, no, no Ya está Ahora Dale, sale Sale No, se evita Dice que mañana Literal Ahora Está en el rappel Vale, vale Vale, vale ¿Cómo se dispara esto? Me ha matado de cadera Hostia, tío Escucha el escudo detrás mía Son gilipollas, eh Son una cámara de CineTV Me ha visto todo el melón, tío Soy monger No tiene sentido No, mira, justo tenía ángulo de ventana Está en la puerta, eh Ahí Ah, está con él ¿Puede fusar? Sí, eh Sí, sí Le da tiempo de su obra Tres, dos Sí, sí, sí We'll play We'll play Literalmente ha pasado eso Por matado tú Que no sé por qué se ha cargado en montaña O sea Por la cara, gente O sea, me he despistado No sé si es por qué estoy apoyada Que posiblemente Se ha escuchado en montaña detrás mía Mamma mía Como tengo Todos los oídos Como está la cosita Además Que era el momento perfecto Back Va a venir Con todo para acá Sí, backy, backy Míralo Lo primero que iban a hacer Es mirar para abajo Tengo que poner las piernas detrás Puntas de piernas detrás Ahí estamos Ahora supone que están las piernas detrás mía No, porque mi persona es detrás Ahí no puede matar Gracias, Luke Gracias, tío ¿Cómo estás conmigo? Voy Está nada bien El montaña encima No se ha caído Sítelo de la trampa Muerta montaña Doc ¿Puedes escucharme? Papá puede verme Hostia Es inside guys B ¿Dónde? Dentro, no sé Zona B Bueno, B Claro, es el que saca por la ventana Y saca por la trampa En archivos En pin 5 El back Ah, parece Igual, van de ahí Raining Esa parada de 3 Pin 3 Lazado, lazado, lazado Vale, bueno Creo que principal Sí Tocado Hostia, me metes desde el El que te está disparando a ti Qué pena, tío Claro, es que quien era la Frost El Fallen El Fallen, claro No sé dónde tenía puestas las trampas Es el que estaba detrás del escudo Y no estaba en la... En la... En la ventana doble, tío Ahora que parió Caches en la mar, puñetas Mismo sitio Parece que no tenía nada, tío O sea Bueno, talleres está bien Me pilla otra cosa Si no... Uy, se pula el mismo ¿Vas a pillarte tú, Raiden? Capcom Sí Sí Mismo Me ha puesto fino Tú lo que se ha metido en B Que se ha metido la trampa Y todo por eso Porque no sabía Dónde estaba la trampa que se ha comido ¿Tengo impactos? No Tú tampoco Podría hacer un spawn que leí De esos pepinos antiguos, tío Ah, creo que es ese donde Sí, el típico hacia Valle Ok, sí, sí Ya se va Por aportar un poquito de show De que hacer, hacer poco Estoy diciendo Pero bueno Me he bien parado Vale, que este que cierre aquí Ponemos este Abrimos el otro Ah, sí, tengo yo granadas Vale Ah, va a cerrarse bitas Si fallo bien O sea, digo Al revés Coño Si fallo mal ¿Cómo? Bueno En main Montaña y as Aquí para allá Corre Otra se ha encargado Es aquí Con la cara Eso No tenía afuera La ventana Dos top main Uno se va para dobanas Creo ¿Cómo que top main? Arriba No escucho nada Arriba Sí, viene para acá Sí Luego me voy a la montaña Vale Vale No, hay una mierda aquí Aduana Ni polla Aquí En pin 5 En aduanas Bueno, no es aduanas eso Pero Vale, vale, vale Se va para la ventana De B El back Va a ser planta Rápido creo Ok, camina, camina ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tirado? Sí ¡Ah! ¡Pierda! Te aguanté un montón Pero no fue más Se ha metido Se ha metido Se ha metido Arriba No debe haber nadie fuera Voy a aguantar aquí Y tú Afuera No le he dado No le he dado Tío Que retraso Esa sangre No es la mía A ver Ha muerto Qué pena Se mueve como un bot el Melusi A estar solo Bueno Se mueve más raro La Melusi Tío Qué buena ¡Puerta! Puerta Hostia Puerta Vivo NT He perdido mucho tiempo Con lo de Aduanas Tío He perdido tiempo Utilidad El Mono Grueso TV Qué grande Qué buen nombre La verdad Gracias por esos dos meses Tío Muchísimas gracias El Mono Grueso TV A ver si puedo esta noche De hecho me lo he llevado algún día Apunta por aquí Igual que lo de Lo de Neva Pedir ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo me digo? El brazo Sí El brazo de tendrío El condón de brazo Ah Vale Esto por aquí Y es que me viene muy bien Porque lo de hecho En ese tipo de cosas Cuando estoy corrigiendo O haciendo Sí, disparando Y corrigiendo el recoil Como no puedo Tirar trabajo Porque de hecho O sea No me lo No me da Digamos la posibilidad El brazo y tal Tiene que ser algo Que me resbale Que me permite moverme Con libertad De hecho Siempre estoy Una persona que está siempre Muy calurosa Y por tanto Está siempre como Pues eso Caliente Y al estar caliente Pues está más Suidao Aunque no esté suidao Vale Lo que quiero hacer Es comprarme un teclado 80% Porque me molesta A veces Cuando controlo el recoil Y me muevo el Ah De tamaño Dices Claro El tamaño Sí Esa es La parte De los números Eso me molesta A mí Cuando controlo el recoil Claro Porque tienes A la mejor la mesa Más pequeñita Tienes que habituarte A eso Claro Tienes que Claro 5 segundos Para la inserción Uy Voy a cobrarme un montaño El último momento Y he dicho Si no Si no Pango Cagada Vale ¿Dónde está esa? Mira Habrán hecho lo mismo Nosotros Me imagino Bueno Estoy haciendo Una mierda He hecho algo La primera ronda Con As Y ya Hostia Vamos a que Veis que al final Tengo que hacer con el brazo En vez de ir para abajo Tengo que doblar Hacia la izquierda ¿Dónde están esas miras? ¿Dónde están esas miras? No jodas No jodas Ah, se ha muerto Sí Me voy a meter ¿Eh? No hay una oficina No hay una oficina No hay una oficina No está, no está No está No coño he ido ¿Qué barbro? Ah, se ha tirado para la trampilla ¿No? ¿Victoria para los atacantes? Creo que sí, tío Ah, sí Sí, sí, sí La trampilla de los cojones Bueno, bueno, bueno Vamos a remontar esta última Que buena, la verdad Que buena Casi se me llega con el Capcan Tú, que he disparado No le he dado Digo, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, hombre? Digo, ¿Qué pasa aquí, hombre?